hola ante todo un saludo y bueno hoy estamos en la cala de mi hija el día 5 de diciembre 2019 se va a celebrar el encendido de los alumbrados de navidad y que es lo que os recomiendo aquellas personas aquellas familias que queráis a este lugar de la cala de mi hija que está en andalucía en españa un lugar que está muy 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 bien que tenemos también una zona del mar tenemos la zona de la parte de las montañas y entonces pues están aquí bien que os digo bueno aquellas personas que vengáis de málaga bueno pues tenéis la salida 201 201 para llegar hasta la cala de mi hija que os lo voy a marcar a ver si me dejan aquí marcarlo bien esta es la salida 201 tiráis para allá dais la vuelta y aquí tenéis el recinto ferial a ver si me dejan este recinto ferial que lo voy a marcar aquí en rojo este recinto ferial donde os recomiendo que vayáis a dejar los vehículos y donde se va a celebrar donde se va a encender las luces que lo vamos a poner en azul es aquí aquí van a poner las luces el encendido del alumbrado que ya está las luces puestas lo único que falta es que el día 5 de diciembre pues se ponga en funcionamiento el día 5 qué os digo bueno pues que tenéis una cita para el día 5 de diciembre en el recinto ferial que está aquí dejáis los coches todos los que vengáis de de málaga o los de que vengáis de cádiz ya sabéis recinto ferial hay aparcamiento bastante aparcamiento y solamente tenéis que pasar pues esta zona de aquí y enseguida os vais a encontrar pues las luces de navidad podéis sacar la información en google en en información del encendido de alumbrado de navidad 2019 y la verdad es que está muy muy bien basta cargado de muchas emociones y os recomiendo que vayáis por aquí ya sabéis día 5 día 5 de diciembre diciembre tenéis una cita donde en la cala de mijas y espero que os haya gustado ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo aquí en la cala de mijas hasta luego